Ofrendas como dulces y juguetes para los 49 niños y niñas que fueron víctimas del incendio en la guardería ABC colocaron padres y familiares de los menores en el altar de muertos que construyeron en su memoria. Desde las 13 horas del 31 de octubre, los papás de los conmemorados iniciaron a limpiar el área para comenzar la construcción de la estructura. Julio César Márquez Ortiz, padre de Yeye, uno de los menores fallecidos, señaló que al ser uno de noviembre una fecha tan especial, desean recordar a sus hijos con un pequeño memorial. A su vez, varias personas acudieron también al lugar donde se encontraba la guardería para colocar globos con personajes de caricaturas y juguetes para celebrar a los pequeños. José Francisco García Quintana, en entrevista telefónica, comentó que en la Ciudad de México simultáneamente realizaron otra actividad para los menores en el Monumento del Ángel de la Independencia. A las 19 horas comenzó una vigilia de oraciones en memoria de los niños, la cual se extendió hasta la madrugada del lunes, primero de noviembre.